Una de las peores cosas que alguien puede sentir en la vida es una infidelidad. Alguien dijo que una infidelidad en un matrimonio es peor que la muerte. Y la razón que una infidelidad, algunas personas dicen que es peor que la muerte, es porque te tienes que levantar todos los días y vivir con esa infidelidad. No hay un fin a ese dolor, a la duda, al quebrantamiento. Y creo que el infiel no entiende el gran daño. ¿Cómo rompes a una persona? ¿La rompes en mil pedazos? ¿Le rompes su fe en el amor? Por esto es que muchas mujeres dicen, todos los hombres son iguales. No creo que es cierto, pero entiendo por qué lo dicen a través de su lente de dolor. ¿El machismo en el cual vivimos es una porquería? ¿Entre más mujeres, más hombre? No. No. Gracias Alberto, Dios te bendiga. No. Porque un verdadero hombre no es cuántas mujeres puedes tener en la cama. Un verdadero hombre es tener una sola mujer, amarla, respetarla. Porque el ejemplo de amor es Cristo. Y Cristo dio su vida. Se entregó. Y no hay mayor amor que entregarte. Gracias Juana, Dios te bendiga. Y el día de hoy simplemente vine a traerles un mensaje el día de hoy que estamos perdiendo la esencia del amor, de lo bonito del amor. Déjenme leerles esto a ver si resuena con ustedes. Gracias. Hola a todos. Dios, pero antes de engañar a una mujer, a todos los hombres, quiero que sepas lo siguiente. La vas a quebrantar. Y vas a quebrantar áreas de ella en ella que ella ni sabía que existían. No solamente quebrarás su corazón en mil pedazos, pero vas a quebrar su confianza, su espíritu, su alegría. Su fe en ti, su fe en una relación saludable, su fe en el amor, su sentido de quién es ella, su valor de quién es ella. Porque cuando una mujer se entrega, se entrega por completo. Te abre su alma, su corazón. Una mujer lo da todo. Una mujer lo da todo. Y antes de engañarla, recuerda esto. Ella creía en ti. Ella confió en ti. Ella creía en el romance. Ella creía en la honestidad. Ella creía que tú tenías palabra. Y que ibas a cumplir con tu palabra. Y que ser honesto y ser fiel significaba algo para los dos. Creía en el respeto. Y que en un amor respetado significa no ser engañado por la otra persona. Creía en la bondad. Y que ser bueno significaba trabajar para ser buenos juntos. Incluso cuando no fuese fácil de lograr. Creía que la protegerías. Wow. Tengo una hija. Y la manera que una mujer se trata con ternura es completamente diferente que mis hijos. Siento una gran carga, una gran responsabilidad por proteger a mi hija. Y yo nunca quisiera que alguien la pusiera a ella en una posición vulnerable. Una mujer se entrega a un hombre porque cree que tú la vas a proteger. Y que feo es que el que la debería de haber protegido fue su abusador de su corazón. Yo no sé de algo más feo que alguien se entrega en tus manos y te dice, soy tuya, protégeme. Y ese mismo hombre termina siendo quien abusa ese buen corazón. Bondadoso. Dadivoso. Es la verdad. Gracias, Walter. Dios te bendiga, amigo. Gracias por el apoyo. Y viceversa, puedes ser también una mujer que es infiel. Irmeri, gracias. Alberto Rosa. Dios me los bendiga. Gracias por el apoyo con las estrellas. Ahora, Freddy, ¿cuáles son señales de alerta que alguien me va a hacer infiel? ¿Ok? Porque hay señales. No ignoren las señales. Las señales no mienten. Los hombres mentimos. Los hechos no mienten. ¿Ok? La primera señal que alguien va camino hacia una infidelidad es que la persona te ha sacado de ciertas áreas de su vida. Te dice, ¿tú no puedes abrir mi celular? Te dicen que no te pueden dar la contraseña. Y la cosa es que eso no es una relación. Una relación son dos personas, dos carnes. La Biblia lo dice. Yo no lo dije. El autor del matrimonio dijo, dejarás madre, padre, se unirán y serán una sola carne entretejida. La Biblia dice que Adán y Eva ambos estaban desnudos y no tenían de qué avergonzarse. No tenían el celular bloqueado. Esto de que tú no tienes permiso es una gran señal. Perdónenme. Yo no entiendo. ¿Cómo un hombre quiere que la mujer se abra, abra su cuerpo, su amor, su vida, y tú no quieres abrir tu celular? ¿Qué? O sea, yo ni sé de... Es que no entendemos el amor. Si tu cónyuge no te quiere abrir el celular, nunca he aconsejado un caso donde no estaban escondiendo algo. ¿Ok? Siempre, siempre que vienen a mi oficina y algo, escondieron algo, algo estaba bloqueado, no le querían dar acceso a la persona. Y si tu pareja es una señal de infidelidad o que va camino a infidelidad. Dos. ¿Listos? Número dos. Les voy a dar cinco o seis total. Número dos. Hey, gracias. Manden saludos. ¿Dónde se encuentran? Gracias el día de hoy. Esmeralda, gracias. Gracias. Yulika, gracias. Dios te bendiga. Rain, gracias. Mari, Walter, gracias. Un abrazo, amigo. Dios te bendiga. Gracias a todos por el apoyo de las estrellas el día de hoy. Un abrazo a ustedes. Dos. La segunda manera para saber si te están siendo infiel. ¿Listos? Mentira. Tras mentira. Tras mentira. Tras mentira. Tienen que decirte una mentira y después tienen que inventarse otra mentira para cubrir esa mentira. ¿Con quién vas a salir? ¿Con quién vas a salir? Oh, voy a salir con los amigos. Hay un juego de deporte. Y después ves al amigo y te dice, no, yo, yo, no, no hay temporada ahorita. ¿O dónde andabas? No, es que en el trabajo salí tarde. Y a veces tú le dices, no, pero eso me dijiste ayer o la semana pasada me dijiste que ahorita por COVID no están dando horas adicionales. ¿Qué es la verdad? Oh, no, es que fui a ver a mi mamá. Mentira tras mentira. Y la verdad, déjenme decir lo siguiente. Los que son buenos mentirosos, es más fácil decir una mentira que la verdad. Hay gente que es tan mentirosa que cuando dicen la verdad lo tienen que pensar. Pero para decir una mentira, son expertos mentirosos. Ten cuidado con el mentiroso. Tres, tercera señal que van hacia una infidelidad, aislamiento. Esta persona está en la casa contigo, pero ya no tiene vida contigo. Llega del trabajo, se mete al baño, se mete a la recámara y siempre está apegado o apegada, adivinen qué? Al celular que tú no tienes permiso de abrir. Ahora ya no platica contigo, se esconde, se aleja de ti. Claro, ese fue mi caso. Yep, así es. Siempre empieza con el celular, siempre anda con mentiras. Y ahora hay aislamiento. Ya no quiere platicar. Ya no hay vida. Viven en la misma casa. Son como dos barcos que van navegando en la noche. Gracias, Ruth. Dios te bendiga. Moisés, gracias. Alejandro, gracias por el apoyo. Un aplauso para ustedes que apoyan este ministerio. Agradecemos eso de las estrellas el día de hoy. Número cuatro. ¿Listos? Desbalance económico. Ahora está comprando cosas que antes no compraba. Ahora no le alcanza el dinero. Gracias, Matze. Dios te bendiga. Itza, gracias. Dios te bendiga el día de hoy. Ahora está comprando cosas que antes no compraba. Ahora te dice que no le alcanza. Ahora te dice que a ti no te debe importar. Mimi, gracias por el apoyo. A ver, déjame ver aquí este comentario. En mi caso era así. De un momento a otro todo era así. Y quería salir y andar sola. Yep, así es, Luis. O antes no iba con las amigas y ahora siempre quiere andar con las amigas. Y tú le dices, ¿y por qué no salimos juntos? Y te dicen, no, es que esto es solo para mujeres o solo para hombres y no es bienvenida. Mira, es que cuando nos casamos decidimos hacer una vida juntos. Mi favorita persona con quien estar en todo el mundo es con mi esposa. Es mi mejor amiga. No solamente es mi amante. No solamente es mi esposa. Es mi mejor amiga. Y si me sobra tiempo, yo quiero estar con ella. Así es. Gracias. Gracias, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Hey, gracias por el apoyo de las estrellas. Entonces, ¿qué les dije? Número cuatro es un desbalance económico. Ahora ves que la persona está escondiendo dinero. Algo no está bien con el dinero. Pasos hacia la infidelidad. Número cinco, nuevos cambios. Nunca había ido al gimnasio en su vida. Ahora no sale del gimnasio. Antes no se miraba en el espejo. Ahora todo el día se mira en el espejo. Se anda perfumando. Se anda haciendo el cabello. Lo ves con una camisa. La ves con una blusa nueva. Gracias, Jesús. Un abrazo, Jesús. Dios te bendiga. Ruth, gracias, Ruth. Dios te bendiga. Gracias. Su cuerpo, el gimnasio. Cosas que nunca hizo por ti, ahora las está haciendo por otra persona. Número seis, la indiferencia. Ya me tienes harto. Ya me tienes harta. Ya me tienes cansado. Ya me tienes cansado. Ya no me importa. Ya me vale. Indiferencia. La indiferencia. Ya no le importa. Dice que ya no es lo mismo. Que ya no siente amor. Claro que no. Porque primero ya ligó su corazón a otra persona. Y ya no tiene su corazón ligado contigo. Y la otra área donde les digo que tienen que poner una alerta es esto. Cuando los miras a una distancia, están en el teléfono celular y están mandando un mensajito a esa persona. Y tú les dices, oye, ¿con quién estás hablando? A ver, déjame ver el teléfono. Con nadie. Y se enojan. Vas a notar una persona que te va a hacer infiel es lo siguiente. Ya no te tiene paciencia. Ya no te tiene amor. Te voy a decir por qué. Porque todos tenemos cierta medida de paciencia y de amor en un día. Y para ti ya no lo tiene porque se lo está dando a otra persona. Nunca le creas las palabras a un mentiroso. Siempre crees sus acciones. Yo nunca, les digo así, yo nunca jugaría ese juego con mi esposa. Los celulares están abiertos. Las señales están abiertas. Compartimos vida. No, no. Ahora, yo no estoy diciendo, en unos días mi esposa va a salir con unas amigas. Van a salir a comer. Yo sé a dónde van. Pero yo sé con quién anda. Hay confianza. El sábado yo salí con mis hijos y unos amigos. Ahí andaban mis chamacos conmigo todo el día pasando un buen tiempo. Pero yo no le ando mintiendo. Mira, ahorita le acabo de llamar a mi esposa. Le dije a él y estoy en la oficina. Voy a hacer un último video, un en vivo. Y de ahí me voy a la casa. Llego en tanto tiempo y de ahí nos vamos al juego de nuestro hijo. Señales de infidelidad. ¿Qué me dicen ustedes? Me encantaría ver los comentarios de ustedes referente a esto. Oh, yeah. Ya no suben. Yeah. Déjenme saber sus comentarios. Les agradezco por el apoyo de las estrellas el día de hoy. A todos los que mandaron estrellas. Muchas gracias. Beto, gracias. Ruth, Jesús, Leti, Mimi, Itza, Mari. A todos, a todos, a todos, a todos. Saludos desde Colombia. Mándenme un saludo de su país, por favor. Sofía, gracias. El día de hoy. Ajá. Déjame ver, pastor. Tengo cinco meses viviendo con mis hijos. Ay, madre. Se me fue el comentario. Déjame ver dónde está. Ah, pero mi marido, porque me acaba de confesar que está con otra persona y me platica de todo. Dedica y dice que engañó. Yeah, pero no, 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 no. Nunca te eches la culpa porque la infidelidad empieza en el corazón. Y muchas veces el infiel te va a decir que tú tienes toda la culpa. Claro, porque es un cobarde. Porque no quiere tomar su responsabilidad. No. Ah, ah. El infiel tiene la infidelidad en su corazón. Así de simple. ¿Qué me dicen ustedes? Déjenme sus comentarios. De los comentarios voy a hacer otro video. Así que déjenme sus comentarios. Vamos a hablar de temas verdaderos. Vamos a ayudarnos. Si tú estás mirando estas cosas, no aguante. Tienes que marcar una línea. Tienes que enfrentar, enamorar a la persona y decir, somos un matrimonio. No estamos jugando juegos. No andamos con niñeras. Somos adultos. Tenemos que hablar. Eso no es. No, es que mi celular es mi privacidad. Claro, pero somos una sola carne y no guardamos secretos en esta casa. Así no se juega. Esto no es un juego. No somos niños. Tú, tú, mira. Mira, el hombre y la mujer. La mujer salió de la costilla porque es su compañera. Nadie debe dominar la relación. La mujer no domina la relación ni el hombre domina la relación. Somos un equipo. En un equipo trabajamos juntos. Así de simple. Eso es un matrimonio. Cualquier otra cosa, perdóname, es una perversión, no es un matrimonio. Gracias a todos. Me gusta aplaudir porque me emociono. Les quiero mucho. Les quiero invitar a todos a que, por favor, vayan. Tengo unos cursos matrimoniales, consejería completamente gratis. Hay uno que se titula Me quedo o me voy. Hay otro que se titula La llave para abrir el corazón de tu marido, de tu mujer. Y están gratuitos en fredydeanda.com. También tengo oraciones, ayuda emocional. Tengo notas de mis predicas. Vayan todos a fredydeanda.com. Reciban todo gratis. Y siempre les pido, porque estamos tratando de edificar una familia de fe, si este ministerio te ha bendecido, podrían orar referente a ser parte de nuestra familia de donadores. Pero solo háganlo si Dios te lo pide. Todo lo que hacemos, lo hacemos por la generosidad de una familia que está donando alrededor del mundo. Les quiero mucho. Vayan a fredydeanda.com. Reciban todo gratis. Si Dios te toca tu corazón y este ministerio te ha bendecido, puedes ir y apoyar donde dice donaciones. Hasta el próximo video. Les quiero mucho.